4 de 4, 4 de 4 Somos campeones, ya somos campeones Estamos en racha A mantener la valla invicta, siempre con humildad Vamos a ser campeones Otros campeones Puntaje perfecto, punteros Estamos ahí a la pelea No, no, con humildad, los de al frente son los sobrados Exactamente, no, todavía, paso a paso Paso a paso, falta mucho todavía Pero, punteros Puntaje perfecto Pero, con sobriedad Le hemos ganado a Milgar, que es un candidato al título Pero tranquilos, damos recién 4 fechas Falta, en todo el campeonato Punteros absolutos, punteros absolutos Estamos esperando Valera Valera de todas maneras Y Aleú, bicentenario, el centenario de nosotros Y somos bicampeones 12 puntos, 4 partidos Invictos, 0 goles Uy, ¿dónde se celebra? Acá, en el barrio, en Ate Y en la segunda casa En Matute ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!